Hola, buenos días. Hoy es viernes 14 de septiembre del 2012 y en nuestro sistema de señales de SP500 vamos a ver qué decisión tomamos. Mi nombre es María Inelda Cardona y te estoy hablando desde Simple Options Training. Vamos en el SP500, entonces para el viernes 14 de septiembre del 2012 nos posicionamos a la alza, invirtiendo en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Ayer les había comentado que si nos hacía el rompimiento en esta base, o sea que no entráramos, digamos, no estuviéramos dentro de la base, esperáramos a la decisión de la FED y esta sería entonces la posición, nos posicionamos a la alza para poder invertir y participar en la bolsa de valores. Esta es entonces una de esas siete estrategias que habíamos dicho, donde teníamos que tener la suficiente paciencia, debíamos de saber el momento exacto para poder ingresar a invertir en la bolsa de valores. Entonces lo entramos por medio de las opciones y tenemos entonces, aquí está la orden de entrada, entramos con los SPDRs, o sea se analiza el SP500 pero se entra con las opciones en los SPDRs de octubre, extrae 145 call, nos lo llenaron a 3.6, lo pusimos al market y hoy está lleno la orden. Recuerda que esto es con fines educativos y es para mostrarte el cómo es que se opera en la bolsa de valores. Así es la forma como nosotros operamos y en este momento, entonces ya estamos posicionados a la alza. Para que te lleguen estos videos y tener esta información, regístrate en el formulario que está al lado, colócame tu nombre y tu correo, con gusto te estaríamos informando cómo participar de este grupo de personas que reciben estas señales. Muchas gracias y que estés muy bien.